El telescopio espacial James Webb de la NASA ha realizado un hallazgo que ha maravillado a los astrónomos de todo el mundo. Hace poco, el telescopio encontró la galaxia más antigua conocida en el universo, pero ahora ha detectado algo aún más sorprendente, un agujero negro supermasivo que se escapa de su galaxia a una velocidad asombrosa de 6,4 millones de kilómetros por hora. Este último hallazgo tiene implicaciones muy relevantes y ha generado muchas hipótesis entre los científicos y los aficionados al espacio sobre lo que significa para nuestra comprensión del cosmos. El telescopio James Webb se lanzó en una misión para explorar las primeras estrellas y galaxias del universo y ha capturado imágenes espectaculares de la muerte de estrellas y galaxias desde unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. El hallazgo más reciente está desafiando la comprensión actual de la comunidad científica sobre los agujeros negros. Normalmente, se cree que los agujeros negros son entidades gigantescas que atraen todo, incluso la luz, hacia ellos, pero el agujero negro recientemente observado parece estar teniendo el efecto contrario. En lugar de absorber la luz, está creando nuevas estrellas jóvenes a lo largo de un largo rastro. Se ha observado esta nueva estela de estrellas recién nacidas en la estela del agujero negro, que se extiende a una distancia increíble de 300.000 años luz. Los científicos están perplejos por el comportamiento inusual de este agujero negro en comparación con otros. El telescopio espacial Hubble de la NASA también confirmó estas observaciones, sugiriendo que el agujero negro despierta nuevas estrellas cuando entra en contacto con gas y lo enfría. Estamos viendo la estela que deja detrás el agujero negro. Pero eso no es todo. La NASA ha hecho un emocionante anuncio sobre la fusión galáctica ARP-220, que fue capturada por el telescopio espacial James Webb. Esta impresionante fusión galáctica puede ser vista brillando entre otras galaxias en el cielo nocturno. Cuando dos galaxias espirales se fusionan, el fenómeno conocido como ARP-220 brilla más intensamente en los infrarrojos, lo que es perfecto para la observación por el telescopio James Webb. Se clasifica como una galaxia infrarroja ultraluminosa, con una luminosidad de un billón de soles, en comparación con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que tiene una luminosidad mucho menor de alrededor de 10.000 millones de soles. ARP-220 está ubicada en la constelación de Serpens, a unos 400 millones de años luz de distancia. Es considerada la más brillante de los tres choques galácticos más cercanos a la Tierra, y se encuentra catalogada como el objeto número 220 en el Atlas de Galaxias Peculiares. Hace unos 700 millones de años, dos galaxias espirales colisionaron y desencadenaron una gran explosión de formación estelar. Esto creó una región densa de unos 8.000 años luz de diámetro, que contiene alrededor de 200 grandes cúmulos de estrellas. Sorprendentemente, esta pequeña área contiene tanto gas como toda la Vía Láctea. Observaciones previstas con telescopios de radio descubrieron alrededor de 100 remanentes de supernova en menos de 800 años luz de ancho. Luego, el telescopio espacial Hubble reveló que las galaxias progenitoras están ubicadas a 2.000 años luz de distancia entre sí, y que cada núcleo contiene un anillo rotativo de formación de estrellas que emite luz infrarroja deslumbrante. La última vista del telescopio espacial James Webb muestra una fusión galáctica impresionante de ambas galaxias. Esta imagen también muestra débiles colas de marea que se extienden desde las afueras de la fusión, indicando la atracción gravitatoria entre las dos galaxias. Finalmente, son corrientes y filamentos rojizos y anaranjados representan materiales orgánicos dispersos en ARP-220, otro impresionante hallazgo del telescopio espacial James Webb. Además, el telescopio espacial James Webb ha sorprendido a los científicos cuando los investigadores encontraron galaxias primordiales en el borde del universo. Fueron escépticos acerca de su autenticidad. Algunos pensaron que podrían ser galaxias cercanas disfrazadas. Entonces, compartieron los datos con otros científicos en todo el mundo, esperando lo mejor. Sorprendentemente, el telescopio espacial James Webb confirmó que estas antiguas galaxias son reales. Gracias a este telescopio revolucionario, ahora podemos observar las galaxias más antiguas jamás vistas. Los astrónomos estiman que la luz de estas galaxias ha viajado más de 13.5 mil millones de años para llegar a la Tierra, lo que nos proporciona una visión del pasado distante del universo. Estas galaxias fueron descubiertas cuando el universo tenía solo 350 millones de años de antigüedad, lo que arroja luz sobre la rapidez con la que surgieron las primeras generaciones de galaxias. Los datos espectrales confirmaron que estas galaxias están en el límite de nuestra vista, algunas incluso más lejos de lo que el Hubble pudo ver. Este descubrimiento es crucial porque valida una de las tareas más importantes del telescopio James Webb, que es estudiar el universo temprano a través de la luz que ha estado viajando durante más de 13.5 mil millones de años. La capacidad para medir corrimientos al rojo extremos es lo que distingue al James Webb, permitiendo a los astrónomos mirar en el rango infrarrojo y observar las primeras galaxias del universo. La emoción en el aire es palpable, ya que este descubrimiento marca un hito importante en la exploración del universo y en la comprensión de su evolución. Este hallazgo ha generado un gran impacto en nuestra comprensión del universo y ha motivado a la NASA a desarrollar telescopios aún más poderosos que el mismo James Webb, para confirmar si nuestra comprensión del Big Bang es correcta. Los datos obtenidos del espectrómetro NIRSPECT y la cámara de infrarrojos cercanos NIRCAM del Webb han revelado que cuatro de las seis galaxias primordiales tienen un corrimiento al rojo extremo, lo que sugiere que el Webb las está observando como si existieran entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang, sin elementos pesados como el carbono. Esto es sorprendente, ya que se estima que el universo tiene 13.800 millones de años y la existencia de estas galaxias sugiere que necesitamos revisar nuestra comprensión del universo temprano. Esto ha generado preocupación en la comunidad científica, ya que estos nuevos hallazgos desafían el modelo actual de inflación cosmológica y la teoría del Big Bang, que tiene algunos vacíos legales, como ir en contra de la ley de la termodinámica y no tener una explicación clara de lo que causó el Big Bang. Además, el telescopio espacial James Webb está descubriendo galaxias casi tan antiguas como el propio Big Bang, lo que cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el origen del universo. Según el físico teórico Michio Kaku, el hallazgo de las galaxias antiguas por parte del telescopio espacial James Webb ha puesto en duda lo que sabíamos sobre el inicio del universo. Anteriormente, se creía que estas galaxias eran menos desarrolladas que la Vía Láctea, pero los nuevos hallazgos sugieren que podríamos estar perdiendo información crucial. De hecho, el hecho de que el telescopio haya identificado seis galaxias que existen medio millón de años después del Big Bang y que son hasta 10 veces más grandes que la Vía Láctea, plantea la pregunta de si nuestras teorías actuales sobre la creación del universo son correctas. Kaku explicó que se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la Vía Láctea, por lo que es extraño encontrar galaxias primordiales tan grandes y jóvenes. Este hallazgo podría requerir que revisemos y escribamos los libros de texto sobre el comienzo del universo. En cualquier caso, tendremos que esperar más hallazgos, pero la respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. El telescopio espacial James Webb es una maravilla de la ingeniería y la ciencia que nos permite ver el universo como nunca antes. Con su enorme espejo de 6.5 metros de diámetro y sus cuatro instrumentos científicos, puede captar la luz infrarroja más débil y lejana, revelando los secretos del universo temprano. El telescopio se encuentra en el punto de Lagrange 2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde se mantiene en una órbita estable y fría. El telescopio tiene una vida útil prevista de al menos 10 años, durante los cuales realizará observaciones revolucionarias y responderá algunas de las preguntas más fundamentales sobre el origen y el destino del universo. El telescopio espacial James Webb no solo nos permite ver el pasado del universo, sino también su futuro. Con su capacidad para observar la formación y la evolución de las galaxias, las estrellas y los planetas, el telescopio puede ayudarnos a comprender mejor el destino de nuestro propio sistema solar y de la vida en la Tierra. El telescopio también puede explorar la posibilidad de vida extraterrestre, buscando signos de agua, oxígeno y otros elementos esenciales para la vida en los exoplanetas, los planetas que orbitan otras estrellas. El telescopio puede detectar incluso las atmósferas más tenues de estos mundos lejanos, analizando su composición y temperatura. El telescopio también puede estudiar los fenómenos más extremos y misteriosos del universo, como los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la materia oscura. Estos objetos y procesos desafían nuestra comprensión de la física y la realidad, y podrían revelarnos nuevos secretos sobre el origen y el funcionamiento del universo. El telescopio espacial James Webb es el resultado de una colaboración internacional entre la NASA, la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense CSA. El proyecto comenzó en 1996 como el sucesor del telescopio espacial Hubble, pero se enfrentó a muchos desafíos técnicos, financieros y políticos que retrasaron su lanzamiento durante décadas. El costo total del proyecto se estima en unos 10 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los proyectos científicos más caros de la historia. El lanzamiento del telescopio estaba previsto para octubre de 2021, pero se pospuso hasta diciembre de 2021 debido a los problemas técnicos y a la pandemia de COVID-19. El telescopio fue lanzado desde el Puerto Espacial Europeo de Gouraud en la Guayana francesa, a bordo de un cohete Ariane 5. Después del lanzamiento, el telescopio tuvo que desplegar su compleja estructura, que incluye un escudo térmico del tamaño de una cancha de tenis, un espejo principal compuesto por 18 segmentos hexagonales y cuatro instrumentos científicos. El proceso de despliegue duró unos seis meses y fue seguido por una fase de calibración y prueba de otros seis meses. El telescopio espacial James Webb es una obra maestra de la ciencia y la tecnología, que nos abrirá una nueva ventala al universo. Con su visión infrarroja sin precedentes, el telescopio nos permitirá ver lo que ningún otro telescopio ha visto antes. Las primeras luces del universo, las galaxias más antiguas y lejanas, los agujeros negros más masivos y misteriosos, los exoplanetas más habitables y prometedores. El telescopio también nos ayudará a responder algunas de las preguntas más profundas y fascinantes sobre nuestra existencia. ¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo evolucionó? ¿Estamos solos? ¿Qué nos espera? Entre los futuros proyectos que se beneficiarán del telescopio espacial James Webb se encuentran los siguientes. La misión europea Clipper, que tiene como objetivo explorar la luna helada de Júpiter, Europa, que se cree que alberga un océano subterráneo de agua líquida y posibles condiciones para la vida. El telescopio James Webb podrá observar la superficie y la atmósfera de Europa, buscando signos de actividad geológica, composición química y emisiones de vapor de agua. La misión Dragonfly, que tiene como objetivo enviar un dron a la luna más grande de Saturno, Titán, que tiene una atmósfera densa y rica en nitrógeno y metano, y una superficie con lagos y ríos de hidrocarburos líquidos. El telescopio James Webb podrá estudiar la atmósfera y el clima de Titán, así como su potencial para albergar vida prebiótica o incluso biótica. La misión Plato, Planetary Transits and Oscillations of Tars, que tiene como objetivo descubrir y caracterizar planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas cercanas, utilizando el método de tránsito. El telescopio James Webb podrá complementar las observaciones de Plato, midiendo las propiedades físicas y atmosféricas de los exoplanetas candidatos, así como su habitabilidad. La misión Antena, Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, que tiene como objetivo estudiar los fenómenos más energéticos del universo, como los agujeros negros, las explosiones de rayos gamma y las ondas gravitacionales, utilizando el rango de rayos X. El telescopio James Webb podrá proporcionar información adicional sobre estos objetos y procesos, observando sus emisiones en el rango infrarrojo. La misión LISA, Laser Interferometer Space Antena, que tiene como objetivo detectar y medir las ondas gravitacionales producidas por fuentes cósmicas masivas, como la fusión de agujeros negros supermasivos o la formación de estrellas binarias compactas. El telescopio James Webb podrá identificar y localizar las fuentes electromagnéticas asociadas a las ondas gravitacionales, lo que permitirá una mejor comprensión de su naturaleza y origen. El telescopio espacial James Webb es el observatorio más avanzado jamás construido, que nos ofrece una nueva perspectiva del universo. Con su poderosa visión infrarroja, el telescopio puede ver lo invisible, revelando los secretos del universo temprano, las galaxias más antiguas y lejanas, los agujeros negros más masivos y misteriosos, los exoplanetas más habitables y prometedores. El telescopio también puede responder algunas de las preguntas más profundas y fascinantes sobre nuestra existencia. ¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo evolucionó? ¿Estamos solos? ¿Qué nos espera? El telescopio espacial James Webb es el resultado de una colaboración internacional entre la NASA, la ESA y la CSA. El proyecto comenzó en 1996 como el sucesor del telescopio espacial Hubble, pero se enfrentó a muchos desafíos que retrasaron su lanzamiento hasta diciembre de 2021. El telescopio tiene una vida útil prevista de al menos 10 años, durante los cuales realizará observaciones revolucionarias y contribuirá al avance de la ciencia y la tecnología. El telescopio espacial James Webb es una maravilla de la ingeniería y la ciencia, que nos abrirá una nueva ventana al universo. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!